Escaparante 17 La vitrina del SCAR Y a nuestros amigos de Escaparante Que siempre están aquí en el camión En todas las tocadas A veces nos bajan los delanios Justo a todos los delanios La siguiente coalición Se llama Fuerza y Caredesmo Este tipo de sistema No nos va a callar Fuerza y Caredesmo Estas son 5 Uncontrable Selector Estas son 6 Estas son 6 Estas son 6 Estas son 6 Estas son 7 Estas son 6 Estas son 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!